Bueno, ¿a qué se debe todo esta preparación, este té? ¿Cómo a qué se debe? ¿Por qué? Sí, no sé, algo me vas a pedir. Ay, abuelo, decís así, como si yo fuese una persona que necesito que hables con mis viejos. Ah, por lo que hablábamos el otro día, que querés irte a vivir sola. Sí, y no, para irme a vivir a tu casa. ¿Te acordás que me lo ofreciste y que ya no querés? No, 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 no es que no quiera, pero me parece que no es el momento ideal. Además, Federico está viviendo ahí, no te olvides de eso, ¿eh? Sí, ¿qué tienes? Bueno, me parece que tus padres no van a querer. Eso es lo que me parece. Bueno. Ahí están, ¿ves? Bueno, todavía no digo nada. Hola, 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 hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Bien? ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, Lautaro? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lolita? Qué hermoso estás, papá. Ah, gracias. Ahora, te lo tengo que decir porque... No, te lo juro, venía ayer y dije, es Timbacoé. ¡Ah! ¡Ay, no me hables de mi hijo! No, bueno, ya está, es un chido. No, la verdad, ¿te acordás? En Bullitt era extraordinario. ¿Qué pasa? ¿Qué estaban hablando? ¿A qué se debe esta maravilla? Nada, nada, le preparé al abuelo, ¿no? Sí, claro, me preparó todo esto. ¿Vos le preparaste al abuelo estos mafis, todo esto? Sí. ¿Qué te querrá pedir, no? Nada. ¿Qué te querrá hacer a cambio? Nada. ¿O no, abuelo, nada? No, no, nada. Tratemos de evitar los secretos familiares. Si se puede, en la medida que se ponga, hablemos. Le pide al abuelo irme a vivir a su casa. Eso. Ay, Daniela. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez con eso? Lo hablamos mil veces, ese tema. Perdón, ¿cómo lo hablaron mil veces y vos no me decís nada? Hay cosas que... ¿Cómo vos también lo hablé mil veces? ¿Me estás cargando, papá? No, no me grites. Hablamos otras cosas mil veces. No, de este tema. No, de este tema. No, de este tema, pero no con el abuelo. No iban a cargar, no te lo dije. Daniela, yo ya te expliqué. Hasta que vos no cumplas 18 años de esta casa, no te vas. No me importa, falta poco para eso, así que no me voy a enojar. ¿Sabés qué, Dani? No es tema. No, de este tema, hay que hablar. No, de este tema. Voy a hacer la belija, me voy a ir. Daniela. No, me voy, me voy. No grites, Daniela, que usted me lleva a la cama. Da, soltá, mamá. Soltá. No voy a permitir. Siempre me vas a permitir. Dame, dámelo. Basta, básta, Lautaro. ¿Apoyás esta pavada? Si es una pavada, déjame ir. No, es una pavada que podés pagar el resto de tu vida. No, no, por favor, tranquilícense, polaca, por favor. Te quiero, por favor, que no intervengas, porque vos sos muy responsable de que Juan se haya escapado con la peluquera. ¿Qué? Yo ni siquiera estaba acá en el país, por favor. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Vivís alentándolo y me traicionaste a mí, cosa que yo jamás hice. Polaca, basta, ¿eh? Dejá de decir barbaridades. No son barbaridades. Mi hija está rodeada de incoherencia. Primero el padre, no el abuelo. Yo te voy a dar coherencia. Basta, mamá, un poco. Pará de atacar a todo el mundo. Pará. Basta. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pelean? ¿Es por mí? No, mi amor. No, no. Es por mí, Lolita. No, no. Son cosas de grandes, mi amor. A mí siempre me dejan afuera. No, mi vida, vení. Vení, vení, mi amor. Vení. Lolita también. Ahora.